Es difícil de creer la posición de Ignacio Valle cuando fue director de Segalmex. Es muy difícil de creer. Una de dos. Si tiene el presidente la razón, buenas noches, en que lo engañaron. Él ya era funcionario público en la lejanísima época de Luis Echeverría Álvarez. Ya estaba en los primeros... Y en ese sector. Él sabía dónde estaba. ¿Quién era? Es prácticamente imposible. Y Valle conocía ese negocio. Y sabía cómo se hacía y además estuvo en todas las tranzas, pasó por todas las tranzas que se hicieron en ese sector. Es difícil de creer que lo engañaron, se le colaron unos priistas y una gran cantidad de cosas. Eso es lo muy malo. Lo bueno es que este gobierno, por lo menos con todo el dolor que le causa al presidente, está tomando acciones. Dice el secretario de la Función Pública que son como 9.500 millones de pesos lo que tienen detectado, pero hay otros 10.000 millones que están en duda. Entonces podría ser 20.000 millones. Y llama la atención que ya el Procurador Fiscal ya tiene órdenes, ya tiene casos por unos 4.000 millones de pesos. 24.000. Entonces, eso los tienes que restar, por lo que ya habían encontrado, son los que ya judicializaron, por llamarlo de alguna manera. La pregunta es, ¿este sexenio terminará con que los responsables del fraude a Segalmex, ese que le duele tanto al presidente, no debe doler a todos los mexicanos? Es escandaloso lo calificó. Terminal sexenio I. Y habrá gente en la cárcel, habrá gente acusada. Yo recuerdo que este presidente dijo que las escaleras se barrián de arriba para abajo. Y no había nada más arriba en Segalmex que Ignacio Valle. Y él era el director en esa época. Dejémosla ahí. Y remátala, David. Hoy se presentó el Consejo de Estabilidad Financiera diciendo que el gran problema que tenemos es que todavía la inflación está muy alta. Y hay que hacerles caso.